... ¿Saben ustedes lo que es sentirse acompañada estando sola? Pues ese es mi estado de hoy. Me siento muy acompañada y arropada por mi compañero José. Él también ha sido el encargado de la próxima entrevista que van ustedes a ver. Se la hizo al director de la Orquesta Sinfónica de Algeciras, Juan Carlos Ocaña... ...que nos habla muy emocionado de esa nueva sede en la que ya han ocupado su sitio. Bueno, pues por esta esquina de la Plaza Arta se encuentra Juan Carlos Ocaña... ...el es el director de la Orquesta Sinfónica de Algeciras, Amigos de la Música. Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, por fin podemos decir que se cumple el primer sueño, ¿no? El primer paso de lo que va a conllevar el proyecto de la Ciudad de la Música. Y bueno, después de ocho años, pues es una satisfacción y un descanso también... ...que la Orquesta Sinfónica de Algeciras pueda tener ya su local propio... ...para llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en lista de espera. ¿Dónde vais a estar ubicados? Bueno, pues la ubicación concreta es donde está el Río de la Miel. Entre la estación marítima hasta la estación de autobuses y de ferrocarril... ...pues toda esa avenida está justo al lado de lo que es la oficina de turismo. Y bueno, pues era lo que antiguamente era la oficina de la Junta, que le llamamos el Cubo. Es un cubo que hay allí, una edificación así moderna. Y bueno, pues ahí es donde vamos a llevar los ensayos, va a haber una serie de actividades... ...de trabajo, de documentación y bueno, sobre todo fomento para la música en la ciudad. Porque al fin y al cabo el proyecto entero o íntegro sería de la Ciudad de la Música. ¿En qué consistiría? Bueno, la Ciudad de la Música fue un, en cierto modo, nosotros estuvimos mirando... ...el germen de todo esto fue la actual oficina de turismo. Que estaba así y bueno, empezamos nosotros a ver las posibilidades que tiene esa zona... ...que son posibilidades muy buenas, yo la asemejo como la terminal de un aeropuerto. Entonces, en la ciudad, pues, Algeciras es una ciudad de paso por el tema de estrategia en el que está. Y tenemos, bueno, pues en esa avenida tenemos tres importantes zonas de transporte de personas. Entonces, en esa zona lo que nosotros queremos realizar con el proyecto de la Ciudad de la Música... ...y además que es idóneo, puesto que hay distintas infraestructuras como son auditorios... ...con la cual podemos nosotros utilizarlo para realizar actividades culturales... ...conciertos, conferencias, cursos, exposiciones. Claro, porque ustedes tenéis, uno sale, cierra los ojos, sale de ese cubo... ...y a la derecha tiene el puerto de la ciudad y a la izquierda tiene la estación de autobuses y también Renfe, ¿no? Claro, y para nosotros es idóneo porque, como contamos con músicos tanto de Ceuta como de Jimena... ...y gente que viene de, músicos también que viene de Marbella, de Tarifa, de los barrios de San Roque... ...bueno, pues el sitio es idóneo porque las entradas, los que vienen de Ceuta tienen el puerto al lado... ...y los que vienen de los barrios pues tienen la estación de autobuses... ...y los de Jimena pues la estación de ferrocarril. ¿Cuántas personas estás integrando de este orque de esta sinfónica? Ahora mismo actualmente somos 57 músicos. ¿Y se puede ampliar ese abanico? Sí. ¿Hasta cuánto? Bueno, todo tiene que ser de una forma compensada, ¿no? Pero hasta 100, 150, perfectamente. ¿Es un objetivo también llegar hasta ese número o no lo planteáis así? Ahora mismo nuestro primer objetivo no es ese. El primer objetivo ya es llevar a cabo todos esos proyectos y consolidar la orquesta. Y es profesionalizarla, ¿no? Porque son distintos pasos. Ahora mismo es la orquesta joven lo que está. Y entonces, bueno, pues el paso es que esos jóvenes músicos que están terminando su carrera y tal... ...pues lleguen a tener un puesto de trabajo en la orquesta profesional. Y gracias al edificio, pues podremos llevar a cabo una serie de cursos y luego también profesionalizar un poco más los chavales que están estudiando que no estén en el conservatorio también. Otra cosa que es muy importante es la orquesta infantil, que como un equipo de fútbol necesitamos nuestra cantera. A partir del viaje que tuvimos este verano en la comunidad valenciana, pues hermanamos la ciudad de Alicante y una fundación que se llama Elena Colina... ...que consiste en una técnica de enseñar a los más pequeños de 3 y 4 años la técnica del violín. Bueno, pues a través de ese hermanamiento hemos sacado el convenio de que la Fundación Elena Colina nos va a pasar toda la técnica... ...vamos a compartir la técnica que nosotros tenemos con ellos y ellos con nosotros. De manera que los más pequeños, a partir de 3 y 4 añitos, pues podamos nosotros a través de la orquesta sinfónica... ...pues integrarlos y que empiecen a trabajar desde el punto de vista de la orquesta... ...porque nosotros lo que buscamos es enseñar a músicos para que toquen una orquesta sinfónica. Bueno, aquí hoy nos acompañan los alumnos de las Adoratrices San José Virgen de la Palma. ¿Algún músico hay por aquí que levante la mano? Ninguno, ¿no? ¿Es difícil esto de la música para los más jóvenes? Bueno, esto es como todo, es un sacrificio como todo, pero bueno, supongo que ellos a lo mejor tienen otro hobby... ...o tienen otras inquietudes y para eso pues no le pesa, ¿no? Bueno, pues el tema de la música es muy sacrificado, son muchas horas de estudio... ...y bueno, y es pues coger a lo mejor un viernes por la noche y tenerte que acostar temprano... ...porque el sábado a primera hora de la mañana está el ensayo con la sinfónica... ...desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media. Y eso puede ser también un poco ese desinterés, ¿puede llegar por parte de los familiares hacia sus hijos... ...o los niños que ahora mismo pasan un poco del tema? Bueno, a ver, según las edades, si los niños son muy pequeños, los padres tienen que levantar el sábado por la mañana para llevarlo... ...pero pienso que eso no es problema porque el padre lo que va a buscar es lo mejor para su hijo... ...creo que lo más importante es que el niño quiera, entonces si el niño quiere, el padre lo va a llevar... ...porque el niño se va a poner el sábado por la mañana y para que el padre no lo escuche mal lo va a terminar llevando... ...pero en el caso nuestro, ambas partes, por parte de los padres hay muchas inquietudes... ...que el niño aprenda, de hecho tenemos en espera los chavales de 5, 6 años, 7 años para la orquesta infantil... ...pero claro, por motivos de horario y de no poder utilizar el... ...estamos en Sánchez Verdú, entonces como podrás comprobar es una escuela... ...entonces tenemos una hora muy concreta y un día muy concreto para llevar a cabo los ensayos... ...entonces ahora con el nuevo edificio pues si tenemos posibilidades de amplitud, o sea la semana entera y fin de semana... ...estaría utilizándose el edificio, entonces estaría la orquesta infantil... ...pues espero que pronto veamos una pequeña orquestita infantil con niños de 4, 5 años tocando el violín... ...Juan Carlos, si decimos que captar niños es un poquito difícil, enseñarlo ya me da miedo preguntarte... Bueno, enseñar es también jugar con ellos, ¿no? Los niños al fin y al cabo siempre le dicen... ...papá, has visto lo bien que lo hago, es lo que ellos buscan, ¿no? Es demostrar que ellos pueden... ...entonces la enseñanza de los más pequeños es darle la motivación, o sea el padre no tiene que decirle... ...niño ponte a estudiar piano, ¿no? Niño ponte a tocar el violín, sino tiene que salir de ello... ...ese es nuestro principal objetivo, es la motivación como motor de enseñanza... ...entonces, bueno, pues a través de qué es lo que le gusta al niño, qué canciones le gustan... ...dentro de sus posibilidades intentar arreglar las canciones que le gustan... ...para que él lo pueda preparar dentro de la programación de enseñanza musical... ...con lo cual eso al niño le va a motivar muchísimo, porque a sus amiguitos le va a tocar... ...la canción de Doraimo, por ejemplo, y se va a sentir pues muy bien cuando su papá está muy contento... ...y ve que está tocando el instrumento que está aprendiendo, ¿no? ...y simplemente es llegar a todos ellos que a través de la música se pueden hacer grandes cosas... ...se pueden pues ayudar a otras personas, ¿no? ...como en el caso de la Orquesta Sinfónica, que es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros jóvenes músicos... ...que gracias a su esfuerzo, estudio, estamos ayudando a través de los conciertos benéficos... ...a través del comercio, dando vida a la ciudad, haciendo actividades... ...que los más pequeños, que cuando, por ejemplo, yo era pequeño no había esa posibilidad... ...de tener una Orquesta Sinfónica en la ciudad, eso lo tenían pues en Madrid, Barcelona... ...en grandes capitales, entonces es muy importante también el papel que tiene el conservatorio... ...el conservatorio ha sido fundamental en la evolución de las orquestas sinfónicas... ...teniendo una especialidad de cuerda, ¿no? ...entonces, vamos, ignorar el conservatorio sería una cosa totalmente ilógica... ...y entonces gracias al conservatorio, las asignaturas, pues, el trabajo se puede llevar, ¿no? ...no es tener que hacer exclusivamente unas clases para niños porque no existe el conservatorio... ...entonces eso, gracias a ello, nos abre más el abanico... ...están las personas que vienen a aprender y querer tocar en la orquesta... ...y luego están los músicos que están en el conservatorio... ...que son la gran mayoría que van a experimentar una actividad musical en una orquesta sinfónica, ¿no? Tú como músico me imagino que muy contento con ese respaldo políticamente hablando... ...que han dado los políticos de la ciudad para construir o reservar un espacio... ...para el futuro del conservatorio aquí bajando por Fuente Nueva, lo que era esa zona militar... ...¿eso es positivo también para la ciudad? Por supuesto, todo lo que sea tener un conservatorio en la ciudad como una universidad... ...eso es un beneficio tanto cultural como económico... ...porque una persona que quiera estudiar de una población cercana que no tenga conservatorio... ...va a tener, porque estudiar en un conservatorio es una carrera... ...no es, vamos, es como si fuera una actividad extraescolar, no, no es, es una carrera... ...lo que pasa es que es una carrera que se empieza a partir de los ocho años... ...entonces, tener un grado superior aquí en la ciudad de Algeciras... ...es algo muy de valorar por el tema cultural y por el tema económico... ...no obstante, eso también es muy beneficioso para la población... ...también es ver otras cosas diferentes, ¿no? Juan Carlos, ya para ir finalizando, la Orquesta Sinfónica de Algeciras... ...¿qué es lo que suele tocar, de todo, desde bandas sonoras hasta piezas clásicas? Bueno, sí, la Orquesta Sinfónica, como nosotros estamos trabajando en esta zona... ...pues lo que queremos es introducir la música clásica a todo el público... ...entonces para ello es necesario poner algo conocido... ...porque la música clásica tiene muchos temas conocidos... ...por ejemplo, el tema de las bandas sonoras de cine... ...muchas películas utilizan temas clásicos... ...con lo que queremos también hacer de una forma más amena con el teatro... ...vosotros sabéis, el público conoce las actividades de la Orquesta Sinfónica... ...teatro, música un poco muy variada... ...pero siempre teniendo en cuenta es de canalizar la música clásica al público... ...y de hecho, bueno, pues ya se está viendo distintas asociaciones... ...y grupos musicales que están ya, pues... ...está cogiendo un auge bastante importante la música clásica... ...y a lo que me estabas preguntando con el tema de la actitud de los políticos... ...no tengo palabras nada más que de agradecimiento... ...ya que, bueno, pues por parte de los políticos... ...lo que es de César, es de César... ...por parte de los políticos a nosotros nos han recibido... ...han sabido ver el proyecto y sobre todo valorarlo... ...cuando a una persona se le comenta un proyecto... ...si no tiene visión o no ve las cosas... ...muchas veces no, pasa de largo... ...pero han tenido la capacidad y la empatía de ver el proyecto... ...y bueno, pues fruto de ello ha sido el trabajo que nos consta... ...el trabajo de Pilar Pintor, de Susana Pérez Custodio... ...tanto de la delegada de Cultura como de Turismo... ...y por supuesto el alcalde que está ahí al frente... ...para que se vayan realizando todos los pasos burocráticos... ...para que podamos ver hoy una realidad... ...lo que es el edificio, ¿no?, del cubo, la ciudad de la música. Juan Carlos Gaña, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros... ...en este ratito de la esquina y te emplazo ya para el mes que viene... ...en marzo, que podíamos hablar un poquito sobre la orquesta sinfónica... ...de Algeciras, vinculada a la Semana Santa... ...que creo que ahí también ustedes habéis estado echando un capote. De hecho, además, no quiero decir mucho... ...pero hay ya un proyecto bastante interesante... ...de lo que es la fusión de la música clásica con el flamenco. Te espero el mes que viene. Pues nos vemos, es un placer. Muchas gracias. A vosotras. A vosotras.